¿Todavía no tienes regalo para tu jefecita? Deja de ensayar el ratón vaquero y este 10 de mayo regálale uno de los 10 electrodomésticos que Expresa TV tiene para ti. Al final de cada uno de los noticieros... ¿Y expresa tu voz qué? Compartiremos una palabra secreta y un código QR para registrar la frase completa. Y este 10 de mayo ya tienes tu electrodoméstico. Mucho ojo, es una frase por programa. ¡Así de fácil! 10 de mayo, 10 electrodomésticos. Solo por Expresa TV, tu canal de expresión.